Y al final se va a analizar la historia de diferentes perspectivas y al final la tercera parte, que es la que creemos que es más interesante, se divide en pequeños grupos y se tratan realidades individuales que les afecta a ellos. Entonces, ahí es donde se hace un trabajo más profundo y se finaliza con un contrato de convivencia que se ha redactado con el profesor y el alumno. De alguna forma, se adquiere un compromiso con la seguridad vial, con la movilidad segura. Esto ha iniciado en enero y el objetivo es que finalice con el curso escolar y se llegue a 30 colegios y estimamos que podrán pasar unos 1.300 alumnos.